Los dejamos con Alba Dueñas. Volvemos a las 21 horas, una hora menos en Canarias. Hasta luego. Tan cerca como que la FIFA acaba de dar un paso adelante. El máximo órgano del fútbol internacional ha suspendido durante 90 días a Luis Rubiales. Una suspensión que será efectiva desde hoy. El beso no consentido que quitó protagonismo a un momento histórico de nuestro deporte. Ha desembocado en un movimiento de apoyo a Jenny Hermoso a nivel mundial. A partir de hoy la FIFA prohíbe además a Rubiales contactar con Jenny Hermoso. Anoche al no dimito del presidente de la federación les guió un cruce de comunicados. Jenny Hermoso negaba categóricamente las palabras de Rubiales sobre el beso en Sidney. Y Luis Rubiales intentaba salir al paso explicando con imágenes su versión de los hechos. La suspensión cautelar por parte de la FIFA se suma a las presiones brutales llegadas desde todos los sectores. Al momento en que Rubiales decidió por sorpresa atrincherarse en la federación le han seguido 24 horas frenéticas. Dejamos al margen el tema Rubiales y nos centramos en la Liga. Bellingham se ha convertido en la sensación madridista. Al recién llegado ya le llaman el salvador o el elegido y es que el inglés no falla. En tres partidos cuatro goles lleva. Anoche volvió a brillar en Balaidos. La suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales lo precipitaba todo en las rozas. No habíamos acabado de leer un comunicado cuando aparecía otro. La federación acusaba Hermoso de mentirosa y de estar abducida y minutos después hacía oficial que Pedro Rocha asumía la presidencia. De fondo, 11 miembros del staff dimitían. Bilda, de hecho, acaba de lanzar otro comunicado tachando el comportamiento de Rubiales como impropio. Han pasado seis días desde que ganasen el Mundial y pocos quedan ya por pronunciarse sobre lo que ocurrió en la celebración en Sydney. El movimiento se acabó, es imparable. El mundo ha cerrado filas en torno a Jenny Hermoso. Todo el mundo del deporte lamenta que este hecho haya tapado lo importante porque no hay nada más grande para un futbolista que ganar un Mundial. Xavi Hernández fue hace 13 años campeón del mundo. Ahora, como... La lluvia ha complicado todo en el Gran Premio de Países Bajos, pero no ha habido sorpresas. La pole se la ha llevado el de siempre, Verstappen. Los neumáticos han sido un dolor de muelas para los nuestros que, oye, no han acabado ni tan mal. Mañana Alonso saldrá quinto y Sainz sexto. Y acaba de terminar el Granada-Mallorca con victoria 3-2 para los locales. Les dejamos ya con Mercedes Martín y el tiempo. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.